Ni lo sabe el presidente Biden, si estoy con ganas de enviarle una carta para decirle oiga, ¿qué está sucediendo? A lo mejor usted nos ha informado, porque usted siempre me ha dicho y le creo que nuestra relación se va a dar con un pie de igualdad y que usted respeta nuestra soberanía. ¿Quiénes son los que están tomando estas decisiones? Le pido que nos ayude a aclarar de qué se trata.